Ayer tuve la sentencia por Zoom, antes de ayer perdón, y la verdad que me quedé un poco raro con las cosas que dijeron los participantes. Me sentí un poco ninguneado de la mano de Coti, como que me quiso chicanear un poquito, no me gustó para nada. ¿Qué dijo Coti? Coti dijo algo así como que si estaba martirizado porque no le había contestado el mensaje, que entonces le pedía disculpas como con sorna te lo dijo. Claro, si me querés pedir disculpas, pídmelas bien. No me lo voy a jodiendome porque te la voy a devolver. Así que eso primero no me gustó nada. Otra de las cosas que quiero decir, me está molestando mucho el maltrato hacia Coy. Estoy notando que hay mucho maltrato hacia Coy y la verdad que Coy es una persona muy respetuosa y que todos detrás de cámara la queremos mucho. Así que eso no me gusta tampoco nada. El grupo la quiere a Coy. Sí, sí. A mí no hay nadie que pueda decir nada de Coy. Después bueno, también Popó Choba que se sigue colgando todas las previas de mí. ¿Por qué Popó? ¿Por qué le dicen Popó? Porque con Coy dijo Popó y quedó Popó. Ah, pero fue Coy. Coy también hay cuchillera, ¿eh? Bueno, pero tiene razón. Y aparte, él me acusa de que nosotros estamos acomodados porque cantamos en inglés. Yo hablé con Eugenia, con la jefa de coach, y ella me dijo que nadie pidió canciones en inglés. Momento, momento, momento. ¿Esto es así, Eugenia? ¿Esto está confirmado? Yo para esta gala no recibí más pedidos de canciones en inglés. ¿Hubo pedidos en algún momento que se denegaron? ¿De canciones en inglés? No, sí hay canciones que se dice que no porque consideramos que son difíciles porque no son tan conocidas y para el programa preferimos. Y también queremos racionar el inglés. En una gala que de repente haya ocho canciones en inglés, no nos copa. Capaz, esta gala le toca a Juan, la gala que viene le toca a Pedro. Porque hasta ahora tanto Juan en inglés y bilingüe Silvina. Silvina. Igualmente dicen que hay algunos participantes que pidieron en inglés y no los dejaron. No es verdad. No es verdad, entonces los tenemos que agarrar cuando vengan y preguntar. Por lo menos a mí, Capaz hablaron con producción, pero a mí no me llegó un pedido de canciones en inglés que haya denegado. Que eran nosotros acomodados cuando en realidad nadie pidió canciones en inglés. No, vos sentís que no estás acomodado. No, vos sentís que no estás acomodado.